Miriam Diegués regresa al nido. Así es, la jugadora que fue fundamental en el primer split para ganar el campeonato, regresa a Pío, esta vez para ayudar a conseguir buenos resultados, ya que Pío no está pasando por un buen momento, es por eso que recurren nuevamente a esta jugadora que les dio muchas alegrías en su momento. Miriam se encontraba jugando en el Al-Riyad de Arabia. Sin duda es una gran incorporación para Pío y para la Queen's League en general. Esperemos que con la llegada de Miriam, Pío pueda tener una mejora notable y consiga buenos resultados para meterse en la pelea por la competición. En mi opinión, creo que es un gran acierto para Pío, ya que es una jugadora que ya conoce la liga y que además podrá aportar mucho en la ofensiva, que es lo que más le hace falta a Pío actualmente, aparte de aportar muchos goles, también puede ayudar en la creación de juego. Solo falta que regrese Berta de su lesión y que más recupere su confianza y gran nivel para que volvamos a ver la mejor versión de Pío femenil. ¿Y a ti qué te parece este fichaje de Pío? Deja en los comentarios tu opinión.